Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Esta es una reacción que va a ser a ritmo de funk fusión. Esto es interesante porque ya veo por aquí que los integrantes hay un instrumento bastante particular dentro de lo que es el funk. Me dice mi amigo que la canción a la que voy a interpretar se llama What is Hip, que es original de una banda estadounidense llamada Tower of Power. El video es de 2019. Fue grabado en lo que parece ser un pequeño bar en el cual no se observa público y el bar se llama Haretara Sorani Mame Maite Daikanyama. Y aquí mi amigo el macuachito me entrega también una foto de este bar. Y los integrantes de esta banda son los siguientes, o las integrantes mejor dicho porque esta es una banda femenina. En teclados tenemos a Emi Kanazashi. En bajo tenemos a Yuna Serita. A esta chica he reaccionado ya dos veces anteriormente. La primera vez fue en una colaboración con la gran baterista Senri Kawawichi. En una colaboración que se hizo para un asunto de UNICEF, si no me equivoco. Y luego reaccioné a esta chica Yuna Serita junto a Murata Tam, en otra banda que tenía antes que se llama Zoramimi. O que se llamaba porque creo que ya no está activa. Entonces esta va a ser mi tercera vez ya con Yuna Serita, una muy buena bajista. Y una muy linda señorita también. Y en batería tenemos a Yuriko Seki. Así es, bueno hasta ahí todo normal en cuanto a lo que es Funk, porque tenemos teclados, bajo y batería. Pero aquí lo importante es que de invitada en esta reacción vamos a tener a Shinobu Kawashima. Quien toca el Chamisen. O sea, esto le va a entregar, por lo que yo entiendo, la fusión a este Funk. Va a ser interesante ver como fusionan, como se acopla el Chamisen, instrumento tradicional 100% japonés a lo que es el Funk. Esto va a estar muy muy interesante. Así que aquí tengo el video listo para su reacción. What is hip? de Tokyo Group Yoshi. Vamos con la reacción. Qué bonito detalle del bajo ahí. Gracias. 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 Me parece que estuviera fuera un sintetizador. Gracias. 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 ¿Esto pasa a ser un instrumental o pasa a ser una canción? Debido a esa última línea que no me la esperaba. La verdad que me parece que en Japón no vale ser un músico a medias ni un músico no muy técnico. Como que todos buscan la perfección. Y este ejemplo está más que claro. Cada uno de ese instrumento brilla. Tuvo su momento también para demostrar su técnica, sus cualidades, su talento impresionante. Además todas juntas y una música muy linda. O sea, es un cover de una banda estadounidense. Un cover que es, o sea, un original que es cantado. Y en esta oportunidad lo hicieron así como con la línea del Chamisen, como si fuera la línea melódica de la canción. La verdad que aquí se nota el trabajo arduo de cada una de ellas. No sé si este proyecto será permanente o si estará en activo, eso no lo sé. Pero me apenaría mucho de que no, no, de que actualmente no hagan música porque se ve que son unas chicas muy talentosas y que hacen música muy, muy atractivas. ¿Por qué no puedo encontrar una? Ahí están las cuatro. Pero quiero, ahí. Ya, pero bueno, está Yuna tapándose la cara. Pero bueno, ya ahí. Ahí están las cuatro chicas. Muy atractivas además las chicas muy contentas, muy felices, disfrutando lo que es la música y ofreciéndonos un espectáculo de funk fusión. Que la verdad que es un placer. Que deja de notar obviamente el tremendo talento que hay allá por esas tierras. Un deleite. Y le agradezco a mi gran amigo Lemacuachito por esta nueva recomendación. Tremenda recomendación como siempre. Y que espero que todos ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno pues amigos, nos veremos en una siguiente reacción. Un abrazo.